hoy toca receta rápida y cómoda morritos de cerdo con una salsita espectacular bien picantones los morritos están picantones y luego los nuestros que se quedan así con tanto picante pues así oye que no te voy a decir nada que no que no te pierdas nada el vídeo que no te lo saltes que te perderás todos los trucos que te voy contando mientras estoy cocinando luego me haces preguntas que no es que no te has enterado que no te enteras porque estás con el dedito a pasar el vídeo acuérdate bueno anota los ingredientes que empieza a cocinar bueno venga que esto da igual que esté caliente como que no ya os he dicho que esto es una receta en plan comodón de esto que dices no tengo muchas ganas de cocinar y a mí estos esta casquería porque todo lo que sean callos morros y demás se llama casquería todo esto que viene así ya precocinado me encanta porque no tiene más que coger calentarlo al aderezarlo y tienes un platazo porque claro esto lo que más trabajo da es limpiarlo y cocerlo una vez que lo tienes ya fantástico este morrito está a la que salta bueno mirad aquí tengo cuatro guindillitas que le vamos a poner cuatro guindillitas de estas cayenas que simplemente mirad las parto así entre estos citos y ya está qué saltos pega vamos a ver venga mezclamos oye esto es que se calienta un poco se queda tierno 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 y ahora ya vamos a ponerle salsita asadillo que se llama mirad cómo se queda pues si hacemos así oye como que aprovechamos todo el tomate que tenía el bote bueno yo tengo aquí dos botes porque no sé si con uno me va a llegar que me da a mí la impresión de que no me da la impresión de que uno se queda escaso entonces vamos a ponerle un poquito más veis escaso a ver si quieres te puedes pasar con ese bote nada más pero las cosas bien hechas bien hechas están esto como como bote y medio más o menos a ver esto tiene un peso de 340 gramos neto pues como medio kilo más o menos es la cantidad justa que necesitamos de salsa para esta cazolada que de aquí salen de aquí salen seis raciones buenas o sea que que no os preocupe sabéis que voy a hacer le voy a poner un poquito de agua y esto lo voy a dejar costinando un ratito así porque la salsa de tomate sola esa ya está bastante está bastante densa y al ponerle agua como que dejamos le damos esa posibilidad de cocer un ratito fíjate es que es que es que es muy densa esta salsa es muy densa esta salsa es una salsa muy 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 condensada si las cosas bien hechas bien hechas están bueno pues esto lo voy a dejar cocinándose aquí durante 15-20 minutos sin tapar porque ahora quiero que se me sale se me evapore parte de este agua que le he puesto y esta sal evidentemente es para la salsa que luego probaré convenientemente una vez que se haya reducido un poco para ver cómo está y si está bien perfecto y si no pues le pondremos más sal pero de momento esto es lo que tenemos se me olvidaba probarlo de sal a ver perfecto uy que picantito tiene ay que picantito está bueno vamos a apagarlo este tipo de comidas os lo he dicho muchas veces si lo comemos ahora bien si tenemos paciencia y lo guardamos para el día siguiente mejor estas cosas cogen gustito de un día para otro y tienen mejor definidos los sabores se mezclan mejor en fin que conviene guardarlo si es que es posible porque claro muchas veces yo me empeño en decirlo pero comprendo que esto lo hacemos para la comida y lo queremos comer pero si lo hacemos del día anterior pensando ya calculando las cosas va a estar más rico así que nada recordaros que estas recetas tan sencillas a veces vienen bien para salir de un apuro estás de acuerdo conmigo sí o no venga cuéntamelo gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias!